A esta hora amigos vamos a establecer contacto con Carlos Rebete desde el Teatro Nacional de Caracas para escuchar los detalles de esta quinta edición del Festival de Teatro que se estará realizando en los próximos días acá en la ciudad capital. Adelante, Carlos. A esta hora vamos a escuchar palabras del alcalde del municipio bolivariano Libertador Jorge Rodríguez quien va a dar detalles acerca de la quinta edición del Festival de Teatro Caracas 2016 que se estará realizando del 3 al 12 de junio. Adelante. Muy buenas tardes. Al pueblo de Caracas, al pueblo bueno, al pueblo digno, al pueblo soñador. Nos encontramos aquí en este sueño hecho realidad. En esto que jamás pensamos que íbamos a lograr la recuperación de todos los teatros patrimoniales e importantes de la ciudad de Caracas. Nos encontramos en el Teatro Nacional de Caracas recuperado por la revolución bolivariana. En compañía de nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Alfredo Iñáñez. En compañía del director del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. En compañía de la presidenta de Fundarte, Ifigenia Arellán. Y sobre todo en compañía de los activadores del Festival de Teatro en las 22 parroquias, en las comunidades de grupos de teatro de las parroquias, de las comunidades de Caracas. Que nos acompañan hoy desde los asientos del público para anunciar el cuarto festival de teatro de Caracas. Otro sueño. Cuando en el 2011 lanzamos la primera edición del Festival de Teatro de Caracas, mucha gente decía que cómo íbamos a montar un festival de teatro en Caracas si los teatros no estaban en condiciones. Y nos dimos la tarea simultánea de lanzar el festival, pero dejar obras, dejar que esa siembra que ocurriera con el festival, pues, fructificara en cada vez más presencia, participación, recuperación de todos nuestros teatros. Ahora es una cotidianidad, tener una función teatral de alta calidad aquí en el Teatro Nacional, una zarzuela en el Teatro Municipal, escuchar un concierto o una función en el Teatro Bolívar, en el Teatro Principal, en el Teatro Teresa Carreño. Solamente para decirles que a la primera edición del Festival de Teatro de Caracas asistieron unas 60, 70 mil personas. Y la última edición que tuvimos en el año 2015, que correspondió a tener un carácter internacional, más de 800 mil personas participaron en el Festival de Teatro. Así que entre el 3 y el 12 de junio sube el telón y más de un millón 200 mil personas, caraqueñas, caraqueños y personas que vengan del interior del país podrán disfrutar de esta edición del Festival de Teatro. Lo que tiene una novedad para esta edición, ya lo hará más nuestro ministro Freddy Ñañez de eso, y es que el festival sale de las salas de Caracas y se desperdiga, se disemina por todo el territorio nacional en nueve ciudades del país. Ya nos hablará Freddy de eso. Vamos a estar en 19 salas y teatros de la ciudad de Caracas, en 11 espacios públicos, contando como siempre con Ciudad Teatro. Se engalana la Plaza de la Paz, la Plaza de la Vida, la Plaza del Encuentro, que es la Plaza de Llegui Barra, se convierte desde el día 3 de junio en Ciudad Teatro. Para que nos encontremos allí, después de las funciones, para que veamos las actividades académicas, para que veamos las exposiciones, para que nos encontremos con los actores, con los luminitos, con los directores, con los guionistas y podamos conversar y podamos hacer del teatro la actividad principal de la ciudad de Caracas ese día. Vamos a tener 312 funciones teatrales en nuestras salas y en nuestros espacios abiertos, 85 actividades académicas. Vamos a repetir el eje infantil en el Parque Los Caobos, 120 agrupaciones teatrales nacionales, porque estamos haciendo la versión internacional cada dos años. Un año hacemos, sobre todo para fomentar y profundizar en el desarrollo del teatro nacional y en la edición del año 2017, pues será Festival Internacional de Teatro. Grupos liceístas y grupos penitenciarios estarán también en este festival. Salas y teatros, las ya conocidas en Revolución, lo extraordinario se hace cotidiano, ya tenemos casi el 100% de las más importantes salas de teatro recuperadas en la ciudad de Caracas. Estaremos entonces en los teatros Municipal, Nacional, Principal, Teatro Bolívar, Teatro Catia, Teatro Simón Rodríguez, Teatro Cristo Rey, Teatro Alameda, Teatro Ali Gómez García en La Vega, Teatro San Martín, Teatro Rajatabla. Ahí tendremos el eje infantil en el Parque Los Caobos y en la Plaza de los Museos. También estaremos en la Casa del Artista, en las salas Doris Güell y las salas Guanasujo, en el Teatro Teresa Carreño y en la sala Ríos Reina, en el Centro Cultural Parque Central, Sala Antonieta Colón, en Unearte, en la sala Horacio Peterson y en la sala Ana Julia Rojas, en la sala Alberto de Paz y Mateos, y también en el Auditorio de la Cantebé, en nuestra ciudad teatro, en la Plaza Diego Ibarra. Vamos a inaugurar el día 3 de junio en la sala Ríos Reina con la Cantata Criolla, que es una pieza ícono de la producción musical venezolana, que hace en forma operática el famoso duelo de Florentino y el Diablo, basado en un poema de nuestro gran poeta barinés Alberto Arbelo Torrealba. Entonces estaremos con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, con el Teatro Teresa Carreño, con la función de la Cantata Criolla en nuestra sala Ríos Reina, el próximo viernes 3 de junio a las 7 de la noche. No se la pierdan. Las entradas tendrán un valor general de 250 bolívares para cada función. Y este próximo día viernes inicia la venta de entradas en este Teatro Nacional, en el Teatro Municipal, en el Teatro Teresa Carreño, en el Teatro Bolívar, a través de la página web que es www.festivaldeteatrodecaracas.org.be Usted puede adquirir sus entradas allí, www.festivaldeteatrodecaracas.org.be Ahí está la programación completa de todos los días, de todas las funciones, de toda la sala, de los espacios abiertos y espacios recuperados y de las actividades académicas y de Ciudad Teatro. Si usted tiene un teléfono que pueda bajar una aplicación de esas para descargar esta cosa, que yo no sé cómo se llama, pero usted puede hacerlo desde su teléfono y tendrá en su teléfono toda la programación del Festival de Teatro. Así que comienza otra vez la fiesta, este próximo 3 de junio, los invitamos a todas y a todos y vamos a hacer énfasis en que sea una fiesta para la paz, una fiesta para el encuentro, una fiesta para la vida. Que sea esa nuestra resistencia principal a aquellos que preferirían vernos sumidos en la tristeza, sumidos en la desesperanza, sumidos en la angustia o sumidos en la pelea entre hermanos. Aquellos que vengan con pelea, los invitamos a Ciudad Teatro para que vean cómo es que se bate el cobre en el panorama teatral venezolano de estos días. Le dejo con ustedes a nuestro Ministro Freddy Ñáñez para que exponga un poco el desarrollo de este festival en el resto de las ciudades del país. Muchas gracias, Antonio. Sin duda, el Festival de Teatro de Caracas es de los acontecimientos culturales más importantes de la última década. No solo porque logró articular nuevamente una escena teatral a nivel nacional, sino que lo hizo reconstruyendo la ciudad. Reconstruyendo la ciudad desde el punto de vista espiritual y simbólico. Sin esa reconstrucción espiritual y simbólica, cualquier construcción material que se haga es finita. Se puede incluso subestimar o se puede perder. El espacio público y los teatros recuperados explican el éxito del Festival de Teatro de Caracas. Se ha construido ciudadanía a través de la recuperación de estos espacios y se le ha dado a estos espacios precisamente el carácter que tenían que tener. La expresión cultural y artística de nuestro pueblo y la expresión cultural y artística de nuestros cultores. Por eso, el Festival de Teatro de Caracas es una referencia para construir a nivel nacional circuitos de teatro que puedan continuar en el año y que en los eventos extraordinarios como este festival puedan también incorporar otras salas, otros territorios y otros públicos. Creo que esa siempre fue la añoranza de todo el pueblo venezolano cuando veían a través de la televisión o cuando veían a través de los reportajes de prensa lo que sucedía en nuestra ciudad de Caracas. También sentían la necesidad y el derecho de que este festival se expandiera por todo el territorio nacional y agradecemos a la Alcaldía de Caracas, a Fundarte y a todos los que hacen parte de la Red Nacional de Teatro y Circo por el apoyo para que este sueño también llegue a otros lugares. Nosotros vamos a estar llevando parte del Festival de Teatro de Caracas a nueve estados. Estos son Marinas, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Sucre, Yaracuy y Zulia. Y esta incorporación de los teatros que también visibiliza once salas que están también acondicionadas o que están en proceso de acondicionamiento, once salas que van a recibir 24 funciones de teatro, cinco de ellas para público infantil exclusivamente y el resto para todo público. Pero esto es apenas un comienzo. La idea es que estas salas se puedan articular con todas las salas que tiene la ciudad de Caracas y puedan convertirse permanentemente en un circuito para las artes escénicas y musicales. Construir una gran red con los movimientos culturales y con los gobernadores y las gobernadoras revolucionarias que son las que verdaderamente apuestan por la realización cultural de sus ciudades y de sus comunidades. Construir una red permanente donde tengamos confrontación permanente, un calendario permanente de las artes escénicas y musicales. Con esto comenzamos entonces a construir ese tejido que tanto necesitamos para que el país teatral no solo viaje a Caracas, sino que también haya historias y aspectos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Son 23 agrupaciones teatrales que estarán presentes en el capítulo Caracas que van a recorrer también estos nueve estados que decimos. Así que se dice mucha M, para no decir la palabra, que significa mucha prosperidad y mucho éxito a este festival que nace en nuestra ciudad caraqueña y nosotros siguiendo el ejemplo entonces que el libertador dio, que el teatro en Caracas dio. Declaraciones del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, ya saben. Entonces, quinta edición del Festival de Teatro 2016 a partir del 3 de junio y hasta el 12 de junio se enciende la fiesta del teatro. En Caracas nosotros...